¡Hola, hola! ¿Cómo están mis amigas y mis amigos de En Casa con Telemundo? Desde acá, desde mi casa, desde la ciudad de Medellín, Colombia, hago las predicciones para ustedes. ¿Y qué tal si comenzamos con el primero que es Aries? Para Aries encuentro una semana de espiritualidad, de vocación y de oportunidad. Miércoles, jueves y viernes están determinados a una situación de ganar en negocios y en juegos de azar. Numerito el 1705. Veamos el signo de Tauro, que aquello que se veía un poco complicado, que las cosas no se estaban dando ni financieramente ni afectivamente. Y a nivel familiar había muchos problemas. Relájense que esta semana van a haber acuerdos. Jueves, lindo día. Numerito el 0808. Veamos el signo de Géminis. Definitivamente el yo, poder de Géminis, permite trabajo, permite ganancia, permite prosperidad, permite oportunidad. Y aquellos y aquellas que quieren recuperar un trabajo y dinero, se da. Número el 1515. Veamos el signo de Cáncer. Cáncer es muy probable que esté pasando por momentos muy duros, muy difíciles en la situación de trabajo, de negocios. Y las cosas están muy lentas. Jueves y viernes hay buenas noticias afectivas y un dinerito extra puede llegar. El numerito es el 0951. Vámonos con el signo de Leo. La rueda de la fortuna con el juicio final trae firma de documentos, preparen maletas que hay viajes, proyectos muy buenos. Y en el tema del amor, déjate sorprender. El numerito es el 1507. Veamos el signo de Virgo. Virgo. Virgo está posiblemente con una carta tormentosa. Esta semana es muy probable que se le venga de todo, que no, que sí, que voy. Calma, no tomen decisiones apresuradas en el amor ni en el trabajo porque podrían perder. El numerito es el 7404. El signo de Libra. El tema de negocios, de dinero, de prosperidad, te da una gran noticia jueves, viernes y sábado. Condición positiva para traer finanzas, trabajo, proyectos. Número el 0417. El signo de Scorpio. El tema está en negociar, en claridad, en prosperidad. Si por alguna razón venías mal y las situaciones estaban complicadas, Scorpio, todo lo que pidas a nivel de dinero y de amor es para ti. Jueves, viernes, sábado, es el momento de tomar decisiones. El numerito 1564. El signo de Sagitario tiene las copas, celebración, oportunidad, prosperidad, negocios, dinero en la puerta de la casa. Hay ganancia, ¿te lo crees? Númerito 0101. Capricornio. Ni que hablar con esa buena racha que tiene Capricornio. Sí, si estás pasando mal, relájate que todo viene por un bien. A nivel de trabajo veo, negocios y prosperidad. En el amor, noticias. Número el 0000. Los cuatro ceros. Acuario. Acuario tiene los discos, tiene la razón de ser, en prosperidad, en negocios. Un regalo importante viene para esta semana que te vas a dar. Finanzas positivas y trabajo. El numerito 7070. Y cerramos con el signo de Pisces. Definitivamente abrimos portales para invertir. La prosperidad, las ganancias, semana de felicidad. Y aquellos que tenían amores tormentosos, pues van a cambiar las cosas y van a recuperar amores. Número 9090. Bien, mis amigas y mis amigos, sigan con mucho más. Ven casa con Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!